Hola a todas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo que nunca he hecho y se hace mucho y creo que a mucha gente le puede servir. Entonces dije, bueno, pues oye, pues voy a hacerlo porque como yo cambio tanto de productos, puedo hablaros de cómo me van resultando los productos a mí. Bueno, rutina facial. Rutina facial de día y noche. La mía de día y noche no cambia mucho hoy. Ahora, estamos en septiembre. En octubre y noviembre cambio radicalmente, por eso creo que es importante o al menos que vale la pena hacer este tipo de vídeos porque os puedo enseñar muchos productos del cuidado facial, ¿no? Primero de todo voy a deciros cómo me exfolio yo la piel de la cara. Creo que no soy un ejemplo a seguir porque, no, porque lo que os voy a enseñar es muy fuerte, pero es lo que yo utilizo y es lo que a mí me gusta, ¿vale? Yo el sábado, no, el domingo por la tarde es media depilación facial, ¿vale? Cejas, bigote, lo que haga falta. Entonces aprovecho para exfoliarme y me exfolio con ahora mismo estos dos exfoliantes. Este es el de Volcán, creo que se llamaba, de Abón, que es una pasta negra, pero negra, negra, negra. O este de Mercadona, que es para el cuerpo, pero yo lo utilizo para la cara. Creo que tampoco es tan fuerte o al menos es que a mí me gusta, así fuerte. Y me encanta cómo me deja la piel. A mí los exfoliantes normales para facialmente, pues no me van bien porque no me hacen nada, no sé. Tendré la piel muy dura, que puede ser, ¿eh? Porque yo no tengo alergias ni historias de estas en la piel. La tengo muy fuerte. Entonces, bueno, pues estos dos exfoliantes me van muy bien. Y esto lo hago el domingo. ¿Qué pasa? En invierno o en esta época, sobre todo en esta época que es septiembre, que un día tienes calor, otro día frío, la piel se te engrasa. A veces en miércoles me noto, ya llevo 3-4 días que me exfolié la piel y ya me la empiezo a notar otra vez rugosa, con poros, o no sé cómo decirlo. Entonces lo que utilizo es estas exfoliantes de aquí, que son las de Mercadona, y me encantan. Bueno, cuando tú te pases la toallita, parece que no te esté haciendo nada, pero cuando te pases el agua y ya te aclaras, te notas la piel exfoliada. Estas sí que son muy suaditas, que esto, por ejemplo, no lo podría utilizar siempre, no me haría el efecto deseado, pero para la mitad de semana darle esa suavidad a la piel sí me gusta mucho, ¿vale? Bueno, dicho esto, paso a que yo lo que hago es lavarme con Sanex la cara. Utilizo Sanex y no utilizo desmaquillador. Sí, puede ser la única de España que no utilice desmaquillador, pero realmente no utilizo. Yo creo que no hace falta. A lo mejor estoy equivocada, pero... Y he utilizado, pero no encuentro el qué al desmaquillador. Yo cojo, me pongo la cara llena de agua, cojo un buen chorro de Sanex, me lavo bien la cara, pasándome con el dedillo así por toda la zona de las pestañas y me lo quita todo. No sé por qué tengo que gastar con otro producto. Si alguien piensa que no sea algo en referencia a los desmaquilladores y para qué sirven, que me lo diga. Pero yo no le he encontrado el qué. Entonces, ese paso, paso. Entonces cojo, como os digo, Sanex, me lavo bien la cara. Una vez la tengo lavada bien, me paso tónico. Ahora mismo estoy utilizando este de Solutions de Abon. Bueno, realmente no es de mis preferidos. Lo estoy utilizando porque lo tengo que gastar y no me voy a comprar otro sin gastar ese. Ya me conocéis que yo, hasta que no acabo algo, y si me arrepiento de habermelo comprado, pues lo gasto y no lo vuelvo a comprar, pero no lo tiro. Entonces, bueno, es el que estoy utilizando ahora mismo y hace su función. Pero claro, yo estoy acostumbrada al de Clinique con ese alto porcentaje de alcohol que es que me encanta. Es que me encanta ese efecto de frío que me deja en la cara y este no lo tiene. Pero bueno, está bien. Esto es lo que estoy utilizando ahora mismo y espero que entre septiembre y mitad de octubre ya lo acabe. Bueno, queda bastante, pero bueno. Luego, seguidamente, estoy utilizando este serum de Anubital, ¿vale? Este serum no regenera la piel, es el de SX7, ¿vale? Os lo acerco, espero que se pueda ver. Este serum tiene, bueno, tiene pan, ¿vale? De este y es de 30 mililitros. El otro día una suscriptora mía me escribió preguntándome por él. A ver, yo lo estoy terminando lo mismo que con este, porque toca, porque no me voy a comprar otro, ni más con lo caros que son los serums. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que yo tengo ya la piel, y por la edad que tengo, que la tendría que regenerar. Tendría que comprar cosas que me regeneren, que me den, que tengan cosas, bueno, que tengan cosas, que tenga ácido hílurónico, o hílurónico, no sé cómo se dice, ¿vale? Bueno, lo típico de rellenar las arruguitas, porque yo por aquí, por la frente, de hacer mucho así, que estoy todo el día haciéndolo, pues se me marcan. Entonces, sí que he utilizado un serum muy parecido a este, de ácido hílurónico, o a hílurónico, como se diga. Bueno, que me noto que me la rellena bastante y me hace mucho más efecto que este. Este es que realmente su función es igualar el tono de la piel, es un poco tónico, ¿no? Igualar el tono de la piel y además prevenir de manchas o suavizar manchas que tengas. Está bien, me gusta, pero en cuanto lo termine no me lo volveré a comprar. Me lo compré porque era una novedad, y yo si no pruebo lo que se acabó, muero. Pero ya está, no lo volveré a comprar, necesito cosas más potentes. Esto yo creo que es, bueno, para quien tenga muchas, muchas correcciones o pone, aquí estoy viendo, multitón skin corrector, bueno, pues sí, lo que os he dicho. A ver, en España que pone, cuidado, corrector multitono con DSX7, clínicamente comprobado. Tampoco pone nada. Bueno, pues este es el tónico, ahí el tónico. El serum que estoy utilizando ahora va facialmente, pero ya os digo, seguramente no repetiré. Y me compraré otro que lleve ácido ilurónico de este, que no me sale decirlo, para que me rellene las arruguitas que empiezan a salir. Bueno, luego contorno de ojos también estoy terminando este. Es que estoy un poquito cansada de los productos de abón, tengo ganas de cambiar. La verdad os lo digo, llevo un año y medio utilizando solo productos de abón y necesito un cambio en mi vida. Necesito comprarme otras marcas. Seguiré comprando un abón porque me gusta mucho, pero necesito un cambio. Bueno, pues estoy acabando este que es el A New Clinical Eye Leaf. Realmente me encanta, pero yo creo que me ha dejado de hacer un poco de efecto, porque como siempre utilizo el mismo, también necesito un cambio radical de productos en mi piel, ¿no? Es este de aquí, para los que no lo conozcan, esta es para la zona de aquí arriba, del párpado, y esta es la blanquita para toda la zona de aquí de abajo. Me gusta mucho, sobre todo me acuerdo cuando lo utilicé la primera vez que dije, oh my god, me encanta, pero necesito un parón. Entonces cuando termine, no volveré a repetir con abón y me compraré otro. Ya veremos qué marca o pediré consejo, lo que sea, pero cambiaré. Y por último, ahora mismo estoy utilizando estas dos cremitas, ¿vale? Esta es la que os enseñé de los productos Refan, que me enviaron. Es demasiado espesa, pero lo que estoy haciendo es que, fijaros, se nota que se espeja así amarillita, huele súper bien a rosas, huele, me encanta. Pero lo que hago es combinarla, combinarla con esta, que es la de día, la Nivea Q10 que os enseñé, que me la compré de vacaciones. Entonces, me encanta esta crema, me gusta muchísimo cómo me deja la piel, cómo la absorbe. Mira, ya se está gastando bastante, pero me gusta muchísimo. Entonces lo que hago es, el día que me noto la piel muy grasa, paso de ponerme esta, porque esta es una hidratante como una bomba. Entonces utilizo también esta de noche. Utilizo esta de día y de noche de día. Me va genial para maquillarme, estoy muy contenta, aunque cambiaré porque quiero probar otras. Pero estoy muy contenta. Y esta, cuando me noto la piel que tira seco, es que aquí, este mes de septiembre, está cambiando mucho. A lo mejor te hace dos o tres días de un montón de calor y dos o tres días que vas temblando con la manga corta. Entonces, bueno, pues esos días utilizo esta. Bueno, pues nada, esta ha sido mi rutina facial. Yo os digo que voy a cambiarlo todo en cuanto se termine. Y cuando tenga los nuevos productos, pues si os interesa, os los enseño. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.